También hablamos de otras organizaciones sociales que están siendo parte y también organizaciones políticas que van en carrera a las elecciones generales 2019. El movimiento Tercer Sistema de Félix Paxi ha presentado a sus candidatos para el Departamento de la Paz. Iniciamos con el Departamento de la Paz. Tenemos todo un cronograma de actividades en los nueve departamentos y lo vamos a ir haciendo de esa manera, presentando a nuestros candidatos, tanto titulares como suplentes, para que su propio departamento y el país conozcan. Como verán, en el Departamento de la Paz y en el país, hemos apostado por renovación de generación en la política. Por lo menos tenemos un 80% de jóvenes, no solamente profesionales a nivel universitario. Hemos rescatado profesionales en las áreas que se destacan. Tenemos aquí, por ejemplo, a mi lado, con orgullo digo, Giovanna Erusta, campeona. Te lo digo bienvenido.